Bueno, como os dije en el extracto anterior, James Cameron ha estado haciendo un streaming con Robert Rodríguez, en el cual, pues, bueno, no, creo que estas declaraciones fueron en otro sitio, no lo sé, ahora tengo que mirarlo, pero creo que sí, creo que estas fueron en otro sitio, nada, no me hagáis caso. Hice un streaming con Robert Rodríguez en el que dijo que iba a hacer una segunda parte de Alita, ¿vale? Los dos lo dijeron al final. Bueno, el caso, en este caso son unas declaraciones súper desafortunadas con las que me he cabreado un montón, y es que James Cameron piensa que el fracaso de Terminator, Dark Fate, fue por culpa de que Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton eran viejos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, James Cameron? ¿Qué cojones te pasa, tío? ¿Qué te pasa? O sea, el fracaso de Terminator, Dark Fate, fue para empezar porque el guión era una mierda, ¿vale? El guión era una mierda, lo escribió alguien, alguien que estaba borracho ese día, o yo qué sé, o sea, el guión, una mierda. Si es una secuela directa de Terminator 2, como si Terminator 3 nunca hubiera pasado, bueno, aceptamos barco, Terminator 3 nunca pasó y esta es una secuela directa de Terminator 2. ¿Por qué matas a John Connor a menos de 10 minutos del inicio de la película? La gente se cabrea, la gente se cabrea. Y luego, pues bueno, pues que si el empoderamiento femenino, que si bueno, le doy esta película a un director joven, porque un joven conecta más con... ¿Cómo eran las declaraciones que hacía en aquella época, tío? Las tengo en un vídeo, las tengo en un vídeo en el canal principal, pero no me acuerdo, hace tanto tiempo ya, pero parafraseo. Era algo así como que él escuchaba a sus hijos, ¿no? Y a los amigos de sus hijos hablar de justicia social y de feminismo y de empoderamiento femenino, ¿no? Y entonces él le dio esa dirección, porque él produce la película, él dio esa dirección a una persona que conectara con esos valores nuevos de lo que la juventud hablaba. Y entonces, pues eso es una maravilla y eso es Terminator Dark Fate. Y no se da cuenta que es precisamente esos valores en los que, esos valores que menosprecian y desprecian a todos los hombres, como ya pasó con Han Solo, como ha pasado ahora con Matt Mardigan en Willow, o como ha pasado con tantos y tantos actores, o sea, perdón, personajes masculinos, a los que de repente los nerfeamos y los volvemos unos mierdas, bueno, no está directamente a John Connor, lo matan al principio y ya está, y se quedan tan a gusto, ¿vale? Son esos valores, ¿no? De que un personaje masculino, heterosexual, no puede bajo ningún concepto, no puede bajo ningún concepto ser el protagonista de la película. Y eso es lo que pasó con Terminator Dark Fate, eso, y que la peli era mala, básicamente, ¿vale? Porque normalmente progresismo y calidad no están, no están, no están ligados, ¿vale? Entonces, obviamente, la película era mala porque, pues ya sabéis que lo importante son otras cosas. Vamos a ver qué es lo que dijo, y vamos a recordar también qué es lo que dijo Linda Hamilton en aquel, en aquel, bueno, hace poco, ¿vale? Que lo tenemos, lo tenemos, tengo un vídeo en el canal secundario que se llama Los progres no entienden a Sarah Connor, ¿vale? Vamos a ver de todas maneras, primero, estas declaraciones, ¿no? Porque al parecer el problema era que Linda Hamilton y Schwarzenegger y Schwarzenegger fueran muy mayores, ¿vale? Ese es el problema, y eso es por lo que la cinta fracasa, ¿vale? Bueno. Cuando quieras. Leti. James Cameron cree que las participaciones de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton influyeron en el fracaso de Terminator, Dark Fate. Según el cineasta, la decisión de incluir a ambos actores de la entrega original provocó que la película no conectara con el público joven. Claro, es que son muy, son muy viejos, ¿no? Entonces, no, los jóvenes no van a querer verla, la película, porque estos dos son muy viejos. Es como, vamos a ver, vamos a ver, James Cameron. ¿Los fans de Terminator nos hemos muerto? Pregunto, ¿los fans de Terminator estamos muertos? O sea, ¿necesitas? O sea, creo, quiero decir, creo que este año hemos tenido el clarísimo ejemplo de que no necesitamos, la industria de Hollywood no necesita a todos los jóvenes para poder tener un gran éxito. Y estoy hablando de Top Gun Maverick. Estoy hablando de Maverick. Cuando tú hablas directamente con tu audiencia y directamente con tu fanbase, tú no necesitas nuevas personas, porque esas personas todavía existen. Todavía no se han muerto. James Cameron, ¿de qué cojones me estás hablando? ¿Cómo no va a querer la gente ver a Suarze y a Linda Hamilton juntos otra vez en la pantalla? Independientemente de la edad que tengan. ¿Eres tonto o qué te pasa? Sinceramente. Sinceramente. O sea, no puedo entender estas declaraciones, de verdad. James Cameron reflexionó sobre el fracaso de Terminator, Dark Fate. Esto fue el Deadline. Entrega más reciente de la saga del T-800 de la cual fue productor. En una conversación con Deadline a propósito del estreno de Avatar, The Way of Water, Cameron fue consultado respecto a qué conclusión sacó a raíz de la baja recaudación. 261 millones de pesos de dólares a nivel mundial y mala recepción de Terminator, Dark Fate. Ante todo, Cameron confirmó que su colaboración con el director de la película, James Miller, no fue la mejora aunque ahora ambos se llevarían bien. James y yo tuvimos nuestras batallas y ambos hablamos sobre eso, pero lo loco es que todavía somos amigos. Lo cual es raro. Me agradaba antes de la película, no me agradaba mucho durante la película y me agrada ahora y creo que él siente lo mismo. Ambos somos locos fanáticos de la ciencia ficción y nos gustan muchas cosas iguales y me encanta su programa Love, Dead and Robots. Muy bien, a mí también. Pero sí, chocamos cabezas. A mí también. Recordar que su programa Love, Dead and Robots es una selección de cortos de ciencia ficción que él no hace. O sea, él simplemente los selecciona, ¿vale? O sea, quiero decir, si os gusta Love, Dead and Robots, no os preocupéis. Él simplemente los ha seleccionado. No los ha hecho él, ¿vale? Cameron. De ahí en más el director procedió a explicar que aunque está razonablemente feliz con la película, siente que la incorporación de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton al elenco fue un error. Pese a que en la actualidad el regreso de las estrellas originales de las franquicias se ha convertido en un gancho para cintas como Jurassic World, The Mingen y Spider-Man, No Way Home, El director siente que en el caso de Terminator solo distanció a Dark Fae de los más jóvenes. Pero vamos a ver que probablemente mucha gente joven, independientemente de que tú pongas actores jóvenes, no van a ir a verla tampoco porque Terminator se las pele, ¿vale? Muchas gracias JLR899, muchísimas gracias por tu Prime. Probablemente se las pele igual, les dé igual. Les dé igual porque Terminator no sea algo con lo que ellos recuerden con cariño porque son muy jóvenes y no lo han visto nunca. Les va a dar igual, independientemente de si metes actores nuevos o no. Entonces es que de verdad me parece que es no querer ver el elefante en la habitación, lo mismo que le pasa a Disney. No lo quieren ver, tío. No quieren ver, no quieren reconocerlo públicamente, que se pasan de progres, tío. No lo quieren ver y ese es el motivo. Y ya está, ese es el motivo, no hay otra explicación, ¿vale? Creo que el problema, y voy a asumir esto, es que me negué a hacerlo sin Arno. Tim no quería a Arno, pero dije, mira, no quiero eso. Arno y yo hemos sido amigos durante 40 años y podía escucharlo. Y decía así, Jem, no puedo creer que estés haciendo una película de Terminator sin mí. Simplemente no significó mucho para mí hacerlo. Pero dije, si ustedes pudieran ver el camino claro para traer de vuelta a Arno y luego, ya saben, estaría feliz de participar, señaló Keaman. Y luego Tim quería a Linda. Pienso que lo que pasó es que creo que la película podría haber sobrevivido teniendo a Linda en ella. Creo que podría haber sobrevivido teniendo a Arno en ella. Pero cuando pones a Linda y Arnold en ella y luego, ya sabes, ella tiene sesenta y tantos. Él tiene setenta y tantos. De repente no era tu película Terminator. Ni siquiera era la película Terminator de tu papá. Era la película Terminator de tu abuelo. No era la película Terminator de tu abuelo. ¿Y tú cuántos años tienes, tío, para hablar así de tus amigos? Eso para empezar. O sea, ¿tú cuántos años tienes para hablar así de tus amigos? Personas que te han traído tantísimos éxitos y tantísimo dinero y tantísimo... O sea, que le debes tanto a actores, sobre todo a Schwarzenegger, ¿vale? Bueno, ya a Linda Hamilton también. Pero cómo se te va tantísimo la olla hablando así de ellos, tío. Tío, qué poca... Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza me están dando estos comentarios. Qué vergüenza, tío. Aunque los haya hecho de buen rollo y aunque los otros lo entiendan. Lo que demuestra al público estos comentarios cuando lo dices públicamente es que los consideras viejos, tío. Y es como, independientemente de que sean viejos, es una película de Terminator y la van a ir a ver los fans de Terminator. Y los fans de Terminator no son jóvenes y, sobre todo, no son jóvenes progres. O sea, no son jóvenes. La inmensa mayoría de ellos no son jóvenes. Y los que son fans de Terminator, que son jóvenes, no son progres. Por lo tanto, tampoco les va a gustar y tampoco la van a recomendar, ¿vale? Entonces, es que es absurdo todo, tío. Es absurdo todo. Así, claro. Mira cómo habla de Linda Hamilton y de la película James Cameron. Y las declaraciones que vimos de Linda Hamilton hace unos meses. Cuando dijo que le pedían en la película, el director Tim Miller le pedía que ella tenía que ser una representación para las mujeres. Que tenían que las mujeres sentirse identificadas con Sarah Connor. Que es como, de verdad, es como para llevarse las manos a la cabeza, ¿vale? Y Linda Hamilton decía, es que Sarah Connor no es así. Es que no estáis entendiendo el personaje de Sarah Connor, un personaje que yo he construido. Y que lo pasó fatal en el rodaje. Lo pasó tan mal. Y luego, cuando se estrenó la película y fue un fracaso, lo pasó tan mal que Linda Hamilton no quiere volver a ver la película. Que dice, a lo mejor dentro de 10 años vuelvo a ver la película. Y luego, te sale James Cameron a llamar la vieja públicamente. Yo de verdad, te lo juro. Qué asco. Qué asco, de verdad. Qué asco, de verdad. Agregó. Y no vimos eso. Nos encantó. Pensamos que era genial. Ya sabes, que estábamos haciendo esta especie de secuela directa de una película que se estrenó en 1991. Y las audiencias jóvenes que van al cine no nacieron. Ni siquiera habría nacido por otros días. Da igual. La audiencia de 1991 no está muerta a día de hoy. Es más mayor, nada más. Hablales con adultez y no con propaganda progre. Es que, es que de yo de verdad, tío. Qué risa el chavorruco del James Cameron. Queriendo verse joven agarrando ese pensamiento. Tal cual, Javi. Tal cual. 10 años. Entonces, fue solo nuestra propia miopía. Nos pusimos un poco altos con nuestro propio suministro y creo que esa es la lección allí. La lección allí. No es que la película hablase en un lenguaje y hablara de ciertos valores que solo le preocupan a los pijoprogres de Hollywood. No. No es eso. La película es que, claro, tenía dos personajes que eran muy mayores y eso los chicos no se van a sentir identificados con ellos y no van a ir a verla. Ese es el problema aquí. No llamar a toda la fanbase de Terminator clásica de toda la vida. No llamarnos a nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema. Que esta película fue un puto fracaso porque el target eran los pijoprogres. Ese es el problema, James Cameron. Eso se llama discriminación por edad. Tal cual, Trina. Tal cual. Tal cual. Y que Linda Hamilton saliera hace unos meses a decir que es que tiene un trauma con esta película. Que no la quiere ni volver a ver de lo mal que lo pasó y de las cosas raras que le pedían. Sentirse las mujeres se tienen que sentir identificadas con el personaje de Sarah Connor. No entendéis el personaje de Sarah Connor. No tenéis ni puta idea. Sois gentusa que está aquí viniendo a traer unas ideas peregrinas a una cosa súper profunda y súper seria. Iros a tomar por culo. Luego la película se estrena. Linda Hamilton siente un absoluto desasosiego por cómo ha sido recibida en taquilla. Y no quiere volver a verla. Y luego te sale este a llamarla vieja públicamente. Loco. De verdad. De verdad. De verdad. Cameron anda compitiendo con Mark Raffalo. Y Mark Hamill para ver quién plancha más cierta prenda femenina. Y así convertirse en el líder del planchabraguismo gringo. Exactamente. Exactamente. Por ahora no hay planes para una nueva película determinada por lo que para bien o para mal en el futuro cercano seguiremos con Rockfake como el cierre de esta saga. Dejarlo. Dejarlo. Ya está. Ya está bien. Ya está bien. O de verdad. Encontráis a gente que de verdad sea fanática de estas cosas y que se quiera involucrar activamente en recuperar la audiencia perdida. Recuperar la audiencia perdida porque la habéis perdido por gilipollas. Porque sois gilipollas. Porque le habéis querido abrir a las nuevas generaciones de lloricas de Twitter. Gente que no va a ir porque no le interesa. No le interesa. Son cosas que no les interesan. Y os empeñáis en llamar a la nostalgia. En llamar a los fans clásicos. ¿Para qué? Para que vayan el primer día y al día siguiente le digan a todos sus amigos que también son fans de Terminator. Que crecieron con ellos viendo estas historias y queriendo a estos personajes que les digan. No. No vayáis a verla porque la película es un mojón. Es un mojón progre que no merece ni la pena. Y los que no sean progres le digan. Bueno a mí no me gustó. Tiene un guión medio malo y yo la verdad es que ni la entendí. O sea iros a tomar por culo por favor. Y es que encima es eso. O sea hace unas semanas Linda Hamilton diciendo eso. Y ahora este va y dice no es que Linda Hamilton es muy vieja. Es que Arnold Schwarzenegger es muy viejo. Venga por favor. Gente que te ha dado. Que te ha hecho llevar a miles de millones de personas a las salas de cines. Que han llenado las salas de cines para ti. Arnold Schwarzenegger con Terminator y con mentiras arriesgadas. Que vergüenza James Cameron. Que vergüenza hablar de esta forma. En fin. Pues nada le damos a la out.